La única banda que toca hasta las 15 de la mañana Por un sólido Y aquí está hasta las 15 de la mañana En tanga, me gusta mi vento en tanga Yo quiero tenerlo en tanga Qué linda te ves en tanga Póntelo otra vez en tanga Me gusta mi vento en tanga Yo quiero tenerlo en tanga Qué linda te ves en tanga Póntelo otra vez en tanga ¡Al mambo! ¡Al mambo! ¡Al mambo! ¡Qué moro! Monopolis ¡Qué policía! ¡Qué silla! ¡ Que se acabó! ¡Qué voz! Boca chica ¡Qué chica! La de la tanguita roja 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 Al mambo Al mambo La única banda que toca Hasta la triste ¡Aguiente! 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 Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad Tengo una vaca, una vaca, una vaca Tengo un problema en el barrio cuando la tengo a chica Tengo un problema en el barrio cuando la tengo a chica La leche que de esa vaca es bien pura de verdad La leche que de esa vaca es bien pura de verdad La vaca, la vaca, la vaca La vaca, la vaca, la vaca Muta, mía, 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 mía. Muta, mía, 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 m Y cuando pasó el tiempo se hizo una devoradora Le da golpe en la galleta, ella es una abusadora Abusadora, 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 abusadora Abusadora, 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 abusadora Hasta las dulce, hasta las dulce Y esa Abusadora, 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 seline, abusadora, y yuli Abusadora, Inés, abusadora, y calán, abusadora, y sica Abusadora, abusadora, allá le gusta abusar Ok, 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 ok A una mujer como esa no se le compra nevera Ni vestido, ni cartera, ni en Navidad en arbolito Hay que mudar en un patio con su mueble de palito Que nunca tenga un novio, ni un macho, ni un marido Una mujer como esa, ¿sabes dónde se encuentra? ¡Donde quiera! Mambo Mambo Indio, suéltala Mambo 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 ¡Gracias!